Y pues a todas las profesoras Muchas gracias a ustedes Gracias, hasta luego Tengo que contarles algo A ver ¿Qué pasó? Le dio tu sojita No bien ¿Sabías tú? Qué joyas cada hora es a Glam Te puedes hacer socio y obtener hasta un 50% de descuento sobre precio lista En todas tus compras en línea de Glam Es una empresa líder en joyas de acero baño de oro Y puedes garantizar hasta un 100% de tus ganancias Además te invitamos a conocer la línea Cristalia Que son joyas elaboradas exclusivamente con cristales Zarovski L Puedes visitar el sitio web ingresando a glam.cl Directamente en el edificio Centro Plaza Oficina 703 en Concepción Bien, ya estamos en el muro de Facebook Vamos a mostrar algunos de los comentarios que se han llegado a esta hora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!